hacia afuera, sino que se van a hacer atendidos preventivamente hasta que no se esclarezca qué fue lo que pasó para resguardar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanos de la biblioteca. Entonces, sí es importante porque esto tienta precedentes a nivel jurídico también, recordemos que esto es muy importante, y cuando se presenta la certeza de castigo, entonces este tipo de hechos que pueden ser aislados o no, pueden empezar a disminuir. Ingeniero Aceña, yo yo entiendo el el tema de de la necesidad de tener una reforma penitenciaria para combatir principalmente delitos como la extorsión, que usted ya hacía mención de ello, pero ¿Cómo hacerle a entender a la sociedad esa necesidad? Y se lo planteo desde las desde el siguiente punto de vista, y es que el estado varias veces ha intentado crear nuevas cárceles, ha habido oposición incluso de vecinos donde se dice que se va a construir una nueva cárcel, ha habido oposición de alcaldes municipales que rechazan el tener una cárcel de alta seguridad en sus municipios, aún así se tengan terrenos estatales, se ha tenido corrupción al momento de construir nuevas cárceles, yo me acuerdo del caso del exministro de gobernación Salvador Gándara, quien fue procesado por una mala construcción, y desde ese momento ya veníamos hablando acerca de la necesidad de tener una reforma en infraestructura, en tecnología, en inteligencia dentro del sistema penitenciario, pero parece que solo nos hemos quedado en eso, ingeniera, en la discusión. Sí, yo creo que se han hecho varias intervenciones, pero no son las intervenciones estratégicas, ¿verdad? Yo por eso le digo que la solución es de mediano y largo plazo, pero hay que empezar hoy, ¿verdad? Lo que decía Carla, yo sí quisiera, pues, aclarar que no solo depende del Ministerio de Gobernación, porque acuérdense que la investigación criminal está también en manos del Ministerio Público, entonces, el poder esclarecer este tipo de de ataques es bien 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 complejo, ¿verdad? Es muy importante que en las primeras horas no se contamine la la escena y se pueda realmente sacar la evidencia, pero que la justicia criminal funcione es un desafío porque depende de muchas instituciones, el Ministerio de Gobernación, el Organismo Judicial, el Ministerio Público, del INACIR, del Instituto de la Defensoría Público Penal, entonces tenemos que hacer esfuerzos, no solo, Juan Carlos, en el sistema penitenciario, sino en la justicia criminal, de hecho, uno de los factores de por qué tenemos tan bajo el Estado de Derecho es porque la gente, en primer lugar, dice, los sistemas correccionales no reducen el comportamiento criminal, y en segundo, hay poca efectividad en investigación criminal, entonces, por eso es importante que haya buena coordinación entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, para que de una manera rápida y eficaz, como bien decía Carla, podamos esclarecernos solo este, muchísimos crímenes que aún no están, ¿verdad? Ahora, vayamos con paciencia, vayamos con una estrategia que realmente sea precisa para el sistema penitenciario, porque de lo contrario no vamos a lograr hacer cambios, ¿verdad? De hecho, pues usted hablaba de todos los gobiernos, yo le diría que la mayoría de los ministros ciudadanos terminaron privados de libertad por por el tema de ampliación de cárceles o de construcción de cárceles, y los vecinos tampoco los tienen cerca, ¿verdad? Porque generan también un montón de desafíos en sus en sus territorios, entonces, yo le diría, empecemos hoy, hagamos esta estrategia de separar los perfiles, usemos los controles telemáticos, cuando nosotros hicimos el estudio hay más de dos mil controles telemáticos y y no llegaban ni siquiera diez, la gente que tenía control, yo creo que ahorita debe ser como menor de veinte personas, entonces, los controles telemáticos podrían también ir desofando las 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 cárceles, y por ejemplo, también a través del organismo judicial, que estuvimos hablando con el gerente del organismo judicial, hay algunos expedientes, él me hablaba de alrededor de cuatro mil de privados de libertad que ya terminaron su condena, pero por por procesos no se les ha dado egreso, entonces, actuemos de todos lados, ¿Verdad? Y obviamente, yo sí quisiera dejar con una frase, más vale prevenir que lamentar, tenemos que prevenir la violencia y y el delito en Guatemala, tenemos que ir a la educación, a darle oportunidades a los jóvenes, en que los jóvenes realmente tengan educación y puedan tener un trabajo y que no se dediquen a las extorsiones, ni ni que aprendan de la delincuencia en el sistema penitenciario, pero sí es una estrategia de mediano y largo plazo, y la investigación criminal también merece pues que le pongamos atención, porque sí hay una percepción que que no es efectiva. Les agradecemos mucho a ambas, tanto a la ingeniera María del Carmen en la seña como licenciada